¡Vamos a ver! Llega a Duro de Domar, el analista político que mejor le saca el jugo a la información. Nuestro GPS periodístico que nos lleva a recorrer la actualidad de punta a punta. Todo lo que tenés que saber sobre el procesamiento del empresario Carlos Blaquier por su complicidad con la dictadura. Hoy nos ajusta la visión Mario Weinfeld. Tenemos al doctor Mario Weinfeld. Mario, un gusto tenerte acá a propósito del procesamiento de Blaquier. Un empresario muy, pero muy importante de la Argentina, ¿no? Exacto, titular de Ingenio Ledesmo, un hombre también... Familia Patricia. Exactamente, ¿no? Es decir, alta clase argentina por donde lo mires. El Ingenio Ledesmo es un lugar ubicado en Jujuy, un lugar de explotación que viene del fondo de la historia. Como son esos lugares donde hay trabajadores golondrinas, ese tipo de laburo y demás. Durante la dictadura y ahora lo procesan. Lo procesan después de un juicio que tiene mil vericuetos. Por supuesto, toda esta responsabilidad quedó suspendida mientras rigieron las leyes de la impunidad. Pero por otra parte el juicio avanzó muy lentamente porque los jueces locales lo cajoneaban, lo defendían y demás. Además, hubo que, entre comillas, porque hablamos de provincia a provincia, importar un juez desde Tucumán. Pobiña, se llama Fernando Pobiña, se llama al juez que se hizo cargo. Y es una situación muy repetida. Muchos jueces y muchos fiscales no se deciden a avanzar en las causas por delitos de deshumanidad. Muy especialmente en lugares de provincia, cuantos más chicos, más dificultades. ¿Por qué? Porque el poder local es grande, porque existen vinculaciones personales, familiares y demás. Tuvo que moverse mucho la Procuraduría, el organismo que organiza a los fiscales y la Corte Suprema para ir moviéndolos. O sea, cambiando a los jueces. No es fácil. Te tenés que ir a laburar a otra provincia, tenés que ir a vivir a otra provincia, tenés que enfrentar poderes locales. El juez decide procesarlo por su complicidad en dos hechos tremendos, muy vinculados. La desaparición de Luis Aredes, quien fuera intendente de Ingenio Ledesma, la llamada noche del apagón, que en realidad fue más de una noche, una serie de secuestros con un apagón tremendo. Y Ledesma, un despliegue gigantesco, muchísimas personas detenidas, desaparecidas, con una cooperación que siempre se conoció del funcionamiento del propio Ingenio, que puso inclusive rodados, vehículos y personal de seguridad. Esta historia se conoce hace muchísimos años, se mantuvo impune. Durante igual tiempo, Aredes era un personaje interesante. Digo, el terrorismo de Estado no está justificado nunca. Pero Aredes no se dedicaba a la lucha armada, era un intendente, había sido elegido por el voto popular, había sido médico del Ingenio, un médico respetuoso de los trabajadores, creó ahí un respeto, una legitimidad, era radical. Hizo un acuerdo en la época del camporismo, hizo un acuerdo con el Frente Pelejúri, con el partido del presidente Perón, llegó a intendente y osó ponerle impuestos al Ingenio Ledesma. Ese delito le costó la desaparición. La injusticia perduó mucho tiempo, su mujer, Olga Ré, tuvo una tenaz voluntad de recorrer la plaza de Ledesma durante años, a veces totalmente sola, durante años totalmente sola, hacia la ronda. Este es un relato conmovedor, no vive ella. Reclamando justicia. Reclamando justicia, haciéndose notar. Uno a veces dice, a veces pensamos la vida en relaciones costo-beneficio, no cosas por el estilo. Bueno, ¿qué significaba este gesto? No bajar los lazos, no claudicar, no permitir el silencio. Tal vez nunca, en algún momento no pensó que podría pasar esto, y lamentablemente Olga Ré falleció. Después de muchos vericuetos, como dijimos, de muchas peripecias, se llega al procesamiento de Carlos Blackie, por haber, se lo acusa de haber tenido participación directa en esos crímenes. Y entonces vale la pena también hacer un repaso de esto, y decir esto que significativamente. Ingenio Ledesma, sin duda, como tantas grandes empresas, fue instigadora en términos políticos del golpe militar. Lo acompañó en términos políticos, se benefició por una serie de negocios, tal vez no fue la empresa que más se benefició en el esquema de reacomodamiento de la economía que hizo la dictadura, pero se benefició porque explotaba más a sus trabajadores, porque tenía menos huelgas, porque se limpió a una cantidad de delegados, se benefició mucho. No se está juzgando a Carlos Blackie por todas esas conductas que son espantosas, que son, digamos, que lo convierten... Sino por un crimen puntual, en secuestro. Se lo acusa de haber hecho lo que muchos otros empresarios tal vez no hicieron, que es haber metido la manito en la represión misma, o sea, haberse manchado de alguna forma. En términos simbólicos, porque lo que hizo fue actual en el operativo, seguramente, haberse manchado las manos de sangre. Pudo pasar, pudo pasar, y es más explicable en esos lugares que son chicos, que el patrón está más cerca de donde están los trabajadores, que tienen otra lógica, más siglo XIX, menos siglo XX. A veces se habla de feudalismo, yo creo que más se habla de la relación patronal del siglo XIX, esa idea que el patrón está al lado, te explota, él mismo te castiga. En ese sentido, eso es lo que pasó. Y por eso, y por eso ahora se lo juzga, por eso está procesado. Tiene, ¿es culpable o no es culpable? Para la ley argentina, y en buena hora, hoy no lo es. Es un sospechoso enorme. Somos muchos los que tenemos la certidumbre moral, política. De que tiene una responsabilidad al menos. De que tiene una responsabilidad gigantesca, pero afortunadamente en la Argentina rige el Estado de Derecho, y por lo tanto... Y va a tener la opción de defenderse. Tiene la opción de defenderse, lo está haciendo, sacó una, lo solicitaba, el ingenio le des más asombrosa a la Nación. Dicen, en el diario de la Nación, no tenemos nada que ver con la dictadura. Así dicho, una mentira flagrante. Sí. Pero la libertad de expresión... Tiene un peso simbólico esta causa también, muy importante. Totalmente, totalmente. Y este es un hecho enorme, y entonces es también, lo que se logra es el premio a la vigencia del Estado de Derecho, a la lucha de tantos, a la constancia de algunos jueces, como el juez que tocó en esta causa, y a la lucha de una mujer que es emblema en la Argentina, como fue Olga Lérez. Excelente, Mario. Como siempre, un placer escucharte. Muy buena columna de Mario Weinfeld.